Hola, sean todos bienvenidos a este espacio de televisión donde hablamos de salud, estética y está con nosotros la periodista Meli Camacho, directora del blog de Meli Camacho. Meli, bienvenida. Hola, muy buenas María José. Oye, no paras, ¿sabes? Un montón y me estaba diciendo ahora, a ver María José, que te piensas que yo estoy muy puesta y no es así. Tengo todo puesto, porque cada día son más productos, cada día más temas y llega un momento que digo, jara de palatos y no me acuerdo de uno o de otro, me han muy ya unos líos, o sea que me tenéis que disculpar si cometo alguna metedura de pata. De eso nada, porque además en el blog de Meli Camacho podemos ver muchos de los temas que aquí se tratan y tú cada producto, cada artículo que haces, es que lo elaboras personalmente, bueno tienes un equipo también por supuesto que te ayuda, pero lo haces tú, o sea que en realidad es como si un día se te olvida el cumpleaños de uno de tus hijos, pero no porque no sepas cuando han nacido. Sí, sí, pero hay veces que como son principios activos naturales, pues hay veces que digo, el geranio, ¿dónde lo traía? ¿el jarabe de la tos o para los huesos? Y entonces hay veces que ya me han molido, pero bueno. De eso nada, nada, nada. Algún lapsus puedo tener. Bueno, pues vamos a conocer hoy trucos, recomendaciones de Meli, noticias, novedades, en un programa que comienza ya. Y comenzamos con trucos caseros, hay algunos que más o menos hemos oído, pero lo que nos gusta saber es pues la opinión de Meli, si le parece que es una auténtica chorrada o que realmente nos puede servir para algo. Por ejemplo, Meli, todas las mañanas el tomar un vaso de agua templada con zumo de limón, dicen, yo he oído que depura nuestro organismo, que ayuda también para las personas que quieren bajar un poquito de peso. Eso decían de la Filipina famosa, española, que todos los días lo hacía, realmente el pH de nuestra piel, de nuestro organismo, de nuestra sangre, se va haciendo cada año más ácido, por nuestras comidas, por la carne, por el café, por cantidad de alimentos, lo vamos adidificando, que no me sale la palabra. Y el limón, en vez de volverlo ácido, fíjate con lo ácido que es el limón, lo alcaliniza. Y yo me he acostumbrado todas las mañanas a tomar un vaso de agua por la mañana. O sea que tú lo haces. Yo lo hago y no lo llevo haciendo mucho tiempo, pero lo estoy haciendo porque además, fíjate, lo contrario que parece que te produce acidez, te regula muchísimo el aparato digestivo y sobre todo hace que las células no sean tan ácidas que al final en un ambiente ácido pueden reproducirse y reproducirse mal. Y se habla hasta del futuro de tumores producidos por que la sangre se ha vuelto ácida. Sí, además el limón, por ejemplo, nosotros que tenemos ahí entre el hígado, la vesícula o un poquito de riña, sí que notas, ¿verdad? Yo noto que me limpia, que me sienta bien. Entonces, ya que por el día no podemos llegar a unas reglas maravillosas de la alimentación, esto es algo tan sencillo. Si es agua templada, calentita con el limón, te hace delaxante una hora antes de levantarte y bueno, siempre te va a venir bien. No es un truco difícil de cumplir. No, y también cuando hay ansiedad, ganas de comer entre horas, la recomendación de alguna infusión que también en invierno apetece y el cuerpo demanda algo caliente. Y en verano frío, pero sabemos todos el té verde, que es un antioxidante, puedes tomarte un té calentito a media mañana, media tarde, siempre mejor que leche, siempre las infusiones mejor que leche. La que sea muy nerviosa, que se lo tome más tranquilizante, pero la infusión a media mañana o a lo largo del día, aparte de limpiarte, estás tomando líquido, estás tomando agua, no solo eso, sino que además te llena el aparato digestivo y te da una sensación sin querer de saciedad. Hay también algo, bueno, cuando uno tiene mucha hambre y sobre todo, bueno, pues pasa aquí en la tele, ¿no? Que tenemos una zona donde vas a coger un refresco y estas máquinas de comida rápida, pero no hay generalmente ninguna opción de fruta, que yo no lo digo por quedar bien, la fruta nos gusta y te apetece tomar fruta, entonces igual vas y echas mano de unas patatas fritas o de cualquier otra cosa. Me estoy trayendo últimamente unas barritas de zanahoria, que bueno, hay que prepararlas en casa porque no me apetece tanto, él me traigo la zanahoria entera y no me la como, sin embargo, las traigo partidas así tipo crudites y si las como, ojo, que si les ponemos mucha salsa no viene al cuento, yo me las como tal cual. Entonces, es entretenido y además, dicen Meli, que fortalezan las mandíbulas. Sí, la zanahoria tiene muchísimas, muchísimas vitaminas, pero entre ellas es que la masticación la tienes que hacer tan lenta que te produce también otra sensación de saciedad, es sana y no hace daño. Pero volviendo a los laboratorios NaturLeader, sacó unos bombones que son saciantes, que tienen menos calorías que una manzana y la verdad, lo partes por la mitad, puedes tomar uno, yo lo hago mucho a media mañana, a media tarde cuando tengo mucha hambre o cuando tengo que venir aquí a la televisión y no puedo comer, me tomo un bombón. Pero hemos estado hablando de un proyecto que ya lo tienen en marcha y lo sacaremos en breve, que si te fijas, tú vas a una farmacia o cualquier lado, todos los productos saciantes que tienen cualquier laboratorio, en este caso NaturLeader, son dulces y hay veces que a media mañana no te apetece. Por la tarde empieza a bajar el azúcar y te apetece dulce, pero a la mañana no. Salado. Y van a crear un snack salado, riquísimo, que no quiero desvelar nada para que la competencia no nos oiga, muy rico para podértelo llevar a la playa o tenerlo en el bolso y tomarlo entre horas. Bueno, pues consejos, trucos de Meli y lo que ya no es un truco sino una realidad es Nunca Tos, un producto que está al segundo de ventas por detrás de las aspirinas en Alemania. Mira, la semana que viene tú sabes que hemos invitado a Carmen Lomana, lo puedo decir porque ya me lo ha confirmado, ha estado con una gripe y el otro día la vi y le digo, uy, yo tengo un jarabe maravilloso, llamé al laboratorio, se lo han mandado y me llama ayer o antes de ayer y me dice, mira, esto es magia, me ha quitado completamente la tos, el trancazo que tenía, me estaba tomando de todo y no me lo curaba. Desde que he tomado este jarabe funciona de maravilla y puedo hablar de una tele que yo voy y trabajo, que es Telecinco, allí en todo el momento del maquillaje se organiza, todas están allí, todos, y estuve dando el Nunca Tos a todo el mundo. Estuviste repartiendo. Todos me han llamado, pues están todos acatarrados, oye, que has ido a tomar una dosis y ya me lo he notado. Entonces casi todo el mundo que lo ha encargado me están escribiendo por el blog, oye, que me funciona el Nunca Tos. Y yo el jueves pasado me enfríe al salir de casa y ya me notaba que estaba mal, mal, digo, bueno, ya verás tú la que voy a coger y me va a pasar el fin de semana, tal. Empecé tomándome tres dosis de Nunca Tos y un poquito la nariz tomada, lo único que me han notado, pero he podido continuar con mi vida normal. Nunca Tos, ¿a qué debe su nombre? Nunca Tos es de una planta africana llamada unluncabo. ¿Por qué? Porque en africano es unca, es tos y dolor en el pecho. Y labo es fiebre y malestar. O sea que quiero decir que los africanos vivían sin médicos, sin ayuda y muchos morían, pero otros muchos se salvaban. Se salvaban gracias a estas plantas. Los alemanes se han dado cuenta y es el segundo, como tú has dicho, el segundo producto más vendido en Alemania. Esta planta lo que hace es dos cosas muy importantes. Acaba con el virus y con la bacteria, porque muchas veces tú coges una gripe o un catarro y no sabes si es bacteriano o si es vírico. Y el antibiótico solo ataca a las bacterias, pero no a los virus. Este va a cubrir los dos frentes y lo pueden tomar gente mayor y niños. ¿Por qué? Porque a la vez que te está, que es una cosa que yo a veces lo pienso, cuando te vas a tomar un jarabe y dices, ay Dios mío, más intoxicación, voy a cargar mi hígado. Este lo que tiene es, por eso está tan amargo, que es una limpieza al hígado. O sea que puedes estar tomando las veces que quieras, incluso cuando has terminado, un poquito más, porque va a limpiar el hígado. Perfecto, nunca tos. Nunca tos. Bueno, pues ahora vamos ya a conocer las recomendaciones para hoy de Meli Camacho. No sé, Meli, yo creo que cuando oí la primera vez aluminosis, fue a raíz de esa enfermedad que tenían en el Vicente Calderón, en el campo de fútbol, y decía, ¿cómo que las gradas están enfermas? Y luego, sí, sí, si esto también pasaba, luego ya todo el mundo parece que sabe hablar de ello. Pero Meli, hay un artículo muy interesante en tu blog, que ha hablado de aluminosis, aluminosis en los huesos. Bueno, claro, es un tipo de osteoporosis, que a partir de cierta edad prácticamente lo tenemos casi todas las mujeres. Es efectivamente la falta de calcio en los huesos, que se produce primero por la falta de hormonas, que ese es el primer problema, y el segundo por otras muchas causas. Y verdaderamente es una enfermedad que no duele, que no la notas, solo la notas cuando te pegas un trompazo, que si tú tienes los huesos perfectos, te caes, te puedes hacer una maulladura, un dolor, pero no partirte. La mayoría, muchísima gente que lo padece, lo nota cuando se cae, porque se parte cualquier parte del cuerpo. Y eso es por la falta de calcio en los huesos. Y pasa por la edad, principalmente. La falta de hormona, muchísimo. Y bueno, y también los grandes fumadores, eso es tremendo. Y gente que toma mucha medicación también. ¿Un producto que pueda ayudar para frenar, para parar este proceso? Tenemos, por un lado, el Artilider, que es un antiinflamatorio muy potente y que es un regenerador de huesos, pero yo estoy enamorada de mi silicio, que por cierto hoy no ha venido aquí con nosotros. No, no lo tenemos. Pero el silicio sí es un lubricante para las articulaciones, maravilloso, para tenerlas frescas y nutridas e hidratadas, pero también ayuda a fijar el calcio en los huesos. O sea que son dos frentes, uno son las articulaciones y otro los huesos. Yo tomo los dos, porque el Artilider me sirve como antiinflamatorio y me regenera el hueso. Y el silicio me sirve para las articulaciones y para fijar el calcio. Pero bueno, uno de los dos funciona para evitar el futuro, que tus huesos sean, se llaman huesos de cristal, la enfermedad de los huesos de cristal. Y cuando ya lo tienes, te voy a decir una cosa. Yo me he hecho una densidometría, ahora dos o tres años, y yo tenía déficit en la cadera y en la columna de calcio. O sea, ya para que fuera alarmante. Hace más de tres años que estoy tomando el silicio, me la he vuelto a hacer y el ginecólogo se quedó alucinado. Porque dice que ahora en la cadera tengo déficit, digo superávit. Y en la columna ya la empiezo a tener normal. Y no he hecho nada más que tomar el silicio y ahora he añadido el Artilider. Pero con constancia. Con constancia, no fallo. ¿El silicio Líder, de Natur Líder, hay que tomarlo todos los días? Todos los días. Dos chupitos por la mañana y por la noche. Yo sinceramente tengo que confesar que como me he acostumbrado tanto, a veces se me olvida. Y lo que hago es que me tomo las dos dosis por la noche. Cuando me voy a acostar me tomo una, espero media hora y me tomo la otra. Y con eso estoy cubierta todo el día. No solo por mis huesos, que me dan miedo llegar a mayor y caerme y partirme la crisma, sino también por mi pelo, que ha mejorado muchísimo. La piel, las uñas y una cosa muy importante en la piel, algo que nadie sabe cómo solucionarlo, que es la flacidez. Ahí lo tienes. Mira. Que le echabas de menos. Pues el silicio, muy bien, con cola de caballo, lo que hace es que fortalece los fibroblastos, lo regenera y hace que la elastina y el colágeno, que es lo que mantiene firme tu cara y tu cuerpo, lo estimule este silicio. O sea que vamos a hacer doble función. Nos vamos a curar por dentro, pero también vamos a estar más guapos y más guapas por fuera. Se presenta en un bote de un litro. Decías que hay que tomar dos chupitos, son dos medidas que vienen precisamente en el tapón. Meli, ¿durante cuánto tiempo o ya a partir de unos años, digamos así, indeterminados hay que estarlo tomando siempre? Yo creo que a partir de los 35 o 40 años debíamos de tomarlos todos porque no está en las plantas, en las verduras, ya no existe apenas silicio porque los fertilizantes ya no son un abono de estiércol natural, ya son químicos y además porque tenemos una poca facilidad para absorber el silicio en el aparato digestivo. Y nacemos con un tanque lleno de silicio y a medida que vamos cumpliendo años ese tanque va vaciándose. Entonces, por los grandes deportistas jóvenes podrían empezar a tomarlo a los 25 o 30 años. Y para gente que no haga un deporte de élite, a partir de los 35 años, de 35 a 40 años, ya debían de suplir la carencia que tenemos todos, el silicio por lo menos, para prevenir y evitar que luego haya que reparar, que es más complicado. El sabor además es agradable. El sabor es muy rico, es dulce, lo pueden tomar diabéticos porque no tiene azúcar y es muy fácil de tomar y es algo agradable de tomar. ¿Podríamos decir que artilíder y silicio líder son, no sé, si primos hermanos o prácticamente hermanos? Pueden ser parientes. Sí. Sí, el artilíder, al tener una planta, el artilíder es soja, aguacate y bosbelia. La bosbelia también es una planta hindú, que es uno de los más potentes antiinflamatorios que existen. Entonces el artilíder hace también varias funciones. Hace tres, analgésico, antiinflamatorio y regenerador. Entonces, cuando tú piensas que te duele alguna musculatura o te duele los huesos, tú tomas un antiinflamatorio, pero sin querer te estás cargando el sistema óseo, o sea, te estás cargando los huesos. Entonces, con este producto natural, lo que haces es que te quita el dolor, te quita la inflamación y encima vas a regenerar, por ejemplo, los huesos largos, lo que es la encía, la tibia, el peroné. Pero yo querría aclarar, María José, que con esto yo no estoy diciendo que yo adoro a mi médico de cabecera, me encanta ir a los especialistas y que me recomienden lo que haga falta. Ahora, siempre y cuando haya una enfermedad, pero tú no puedes ir al especialista, a la seguridad social y decir, oiga, es que me noto que retengo líquido, oiga, doctor, es que tengo manchitas, oiga, doctor, es que llego a casa agotada y me duele todo el cuerpo. Oiga, eso no te lo resuelve un médico y no puedes ir a una consulta, colapsar las consultas para eso. Pues para eso está la medicina natural, para antes de que llegue la enfermedad. Y ahora todos los estudios están demostrando que todas las enfermedades comienzan, fíjate, con la inflamación. O sea, cualquier pequeña inflamación acaba y degenera en una enfermedad y en enfermedades muy graves. Entonces, si nosotros, gracias a los productos naturales, que no hace falta consultar con ningún médico, a no ser que tengas una patología, tú previenes esa inflamación, pues a lo mejor previenes enfermedades muy importantes y alargas la calidad de vida por muchos años. Así es, Meli. Pues vamos a seguir y ahora a ver qué noticia de actualidad nos acerca Meli Camacho. La periodista Paloma Gómez Borrero, además de haber venido alguna vez al programa, a este programa en concreto dedicado a la belleza, a la estética de la solú, es una mujer muy presumida, una, por no decirla más, o la mejor contadora, narradora de historias. ¿Prepara o tiene ella a punto de sacar un nuevo libro, Meli? Sí, anoche estuvimos cenando con ella y la puse, vamos, ya estuvo, ya entregó, lo que se dice, entregó ya el manuscrito a Bruño, a Ediciones Bruño, que sabéis que es de Anaya, a la directora, a Isabel Carril, y ya entrega un cuento sobre nuestro Papa Francisco. Entonces, además es un cuento muy gracioso porque me parece, yo no, no, pero que está escrito como en WhatsApp o como correo electrónico de un niño. Como redes sociales, ¿no? Sí, como redes sociales, al Papa Francisco y, bueno, va a ser un boom y, bueno, es muy tierno que por primera vez se escriba Paloma un cuento del nuevo Papa. Por supuesto que sí, pero además ella que está tan identificada, bueno, con todos los papas en general, pero especialmente con el Papa Juan Pablo II, quizá el que ha tenido mayor eco en los medios de comunicación desde entonces, esa obra, desde luego, es el actual. Sí, y además el actual, como es un Papa antiboato, pues ha dejado un poco todas las recomendaciones que tenían los anteriores. Y entonces, al principio, un poco en el Vaticano y en la zona, por lo que yo he oído, lo recibieron como diciendo, uy, este Papa que se sienta a comer en una residencia y no hace la comida habitual y lo tenían un poco como apartado. Y ahora empiezan a encariñarse los periodistas, la gente. Yo, la última vez que estuve con Paloma, si lo puedo contar, en Roma, hace, el año pasado, fíjate, fue el Día de los Santos, el Día de los Difuntos. Y llamamos y fui con una amiga mía que había fallecido un hijo suyo y me dijo, Paloma, mira, este Papa nos trae a todos de cabeza. El Día de los Santos se ha empeñado en hacer una misa directamente en el cementerio de Roma, en las tumbas. Total, que allí salimos corriendo, venga, que os llevamos. Y nos llevó Paloma al cementerio. Llegamos al cementerio, estaba tan bonito, era de esas tardes de Roma, del atardecer con un sol, con frío, bueno, lleno de gente del mundo entero. Y entonces, de repente, había unas gradas, María José, y estaban todas las sillas puestas para las autoridades. Bueno, todo engalanado y tal. Llega el Papa Francisco y dice, no, no, fuera, fuera. Toda la gente del pueblo, que vayan a las... Y allí ni había autoridades, ni había nada, armó un lío. Y al final fue tan bonito, porque no hubo privilegios. O sea, la gente que iba llegando, según el Papa Francisco, nos iba sentando. Y lo mismo daba, estar al lado del arzobispo no sé cuánto, como del embajador de no sé dónde, y todos recibimos la comunión, y todos estuvimos en una misa al aire libre, y en un lugar que es el Día de los Muertos, que nadie parece que se le ha ocurrido esa idea. Desde luego, hace unos días veía una noticia también, que se habían habilitado unos baños, pero con ducha, precisamente muy cerquita del Vaticano, y dice, no lo sé, no lo he podido comprobar, pero bueno, me parece interesante por lo menos reflejarlo, dice que una de las peores cosas que le pasaban a los mendigos, dice que vale, que les puedes ayudar con comida, pero el que ellos estuvieran limpios, con su higiene y que se ducharan. Y a mí me pareció estar en la realidad, porque a veces es muy cómodo dar un kilo de una cosa o de otra, lavamos de alguna manera un poquito nuestra conciencia, pero es otro gesto, totalmente distinto. Pues cuando estuvo Paloma, que fíjate que la he entrevistado muchas veces, pero en este programa es cuando me di cuenta, caray, qué coqueta es, y hablabas de un producto que tiene mucho que ver con las canas, para que no haya canas, y comentabas una historia de María Antoñeta. Sí, vaya que sí lo está tomando ella lo de las canas, a Paloma le encanta, pues es el síndrome de María Antoñeta, y Paloma nos contó que es el síndrome de su madre fallecida, porque la dejó una noche con un hijo suyo, con un hijo de Paloma, y el hijo tuvo meningitis. Paloma estaba de viaje, y la pobre abuela pasó esa noche tan horrible, porque sabéis que la meningitis es una cosa bastante grave, el niño se salvó, pero la madre de esa noche, que estaba con el pelo oscuro, apareció con el pelo blanco. Es la misma historia que cuento, cuando María Antoñeta la meten en tuyerías, y la noche antes ya se la llevan por la mañana al cadalso, para cortarle la cabeza a la guillotina, y estaba con el pelo oscuro, y por la mañana cuando abren la celda, se la encuentran con la melena larga blanca, y era simplemente el pánico y el miedo tan horrible, que había pasado, ese estrés tan horrible, que estaba segregando lo que ahora se ha descubierto, que es agua oxigenada, pero óxido de hidrógeno, que es lo que te quita el pigmento al pelo. Este laboratorio, NaturGlider, ha sacado una sustancia, que es la catalasa, que por primera vez lo que hace es que frena completamente el ácido, y vuelve, recuperas, no es que, me pregunta la gente, ¿pero esto es para que no me salgan canas? Sí, es para que le salgan canas, pero para la gente que tiene canas, para que se reinvierta el color, y vuelva a su pelo normal. Meli, pocas, muchas canas, un pelo que esté lleno de canas, también puede tener opción a revertir. Sí, hombre, yo tengo un cuñado mío, que me dice, me han dicho tres meses, a los tres meses lo dejo, y tiene el pelo blanco, le he dicho, no, Antonio, tienes que tener un poquito de paciencia, y no es lo mismo tú, que una persona que está empezando a tener canas, tú tendrás que tomarlo más tiempo, y luego un mantenimiento, de por vida, porque el reloj biológico continúa, o sea, entonces, eso es una medicación, que como no es medicación, claro, pues tiene biotina, ortiga, vitamina B de todo tipo, tiene tantos productos naturales, que lo que hacen es, hacer que el pelo esté fuerte, y con brillo, y hermoso, pues yo creo que no hay nada malo en tomarlo, de por vida. Canablock es un complemento dietético, es un complemento alimentario, y se tienen que tomar tres cápsulas, porque el laboratorio metió tal cantidad, de productos naturales, que no lo pudieron hacer, en una o dos cápsulas, y han tenido que dividirlo en tres, lo que nosotros, el laboratorio está aconsejando, es al principio, hasta que ves los resultados, que se pueden ver en tres, se pueden ver, depende de las canas, y del tiempo que lleves con las canas, una vez que hayas conseguido, el color que tú quieres, después ya, simplemente un mantenimiento, pasas a dos cápsulas, y luego un mantenimiento, prácticamente de por vida, a una, o una cada dos o tres días. Hablamos del color, nos preocupa el color, desde luego, cuando van apareciendo las canas, nos estamos haciendo mayores, aunque hay gente, que le aparecen desde muy joven, pero, y la fortaleza, y el vigor del pelo, también se recupera, o en eso no ayuda. Muchísimo, muchísimo, porque han buscado, de cada país, de Estados Unidos, de Asia, de África, de cada país, el producto, que ya saben, que da fortaleza al pelo, y eso se lo han añadido, a Canablock, entonces, es un producto tan completo, que, aunque el pelo, tarde, en ponerse oscuro, la gente lo toma ya, solamente, como refuerzo, porque además, hay gente que tiene el pelo cano, y lo tiene fuerte, pero hay otra gente, que tiene un pelo débil, pelo ya de anciano, entonces, te llaman, te escriben, y te dicen, oye, que estoy consiguiendo, el color de antes, pero que por primera vez, estoy notando, que tengo el pelo, como cuando era joven, un pelo fuerte, con brillo, y con fuerza. El producto Canablock, también, se encuentra con facilidad, ¿no? Lo pueden encontrar, lo pueden encontrar, hasta en farmacias, lo pueden encontrar, en herbolarios, en todo, pero, vuelvo a repetir, y en la calle Fuencarral, que es donde tiene la tienda, NaturLider, en Fuencarral 47, pero luego, también mucha gente me dice, ay, yo no puedo estar, todo el día en la calle, bueno, pues encárgalo, online, en la para farmacia de confianza, que está en mi blog, entran, o llaman por teléfono, y se lo pueden enviar a casa, con varios productos más, y no tienen que ir, pero la gente que quiera, un trato personal, pueden ir a la calle Fuencarral, y allí tienen NaturLider en persona, que se lo, que les atienda. Un centro de autocuidado, del que hablamos, cuando nos acompañó también Susana Castañeda, comentando, aquí lo tenemos, un nuevo concepto, que ya habían puesto en marcha, en Ciudad Real. Sí, esta misma tienda, la tienen en Ciudad Real, aquí la han abierto, en un lugar peatonal, que es una calle fantástica, que es Fuencarral, y entonces, hay muchísima gente, que va, ves, aquí tenemos, por ejemplo, la zona de adelgazar, tienes distintos departamentos, tienes para el pelo, para la piel, para la belleza, y para menopausia, que hay mucha gente, que no quiere tomar estrógenos, entonces, aquí estamos ahora, con el Canablock, ¿ves? Sí. que la verdad, que está teniendo muchísimo éxito, aunque todavía hay mucha gente, que sospecha, que puede ser un fraude, porque ha habido mucho fraude, en el pelo, pero en este caso no, es un producto natural, que pueden estar tranquilos, estos son los bombones, que he contado antes, que nos hablabas de ellos, que he hablado de ellos, que para media mañana, media tarde, lo llevas en el bolso, quedas fenomenal, está riquísimo, y es un buen snack, pero también lo van a sacar ensalado, ya nos lo contarás, que eso puede ser muy bueno, el silicio, nuestro querido, el silicio, como decía Teresa Campos, el silicio, tan necesario, y bueno, yo creo que ya es un clásico, el silicio, yo creo que es una necesidad, está habiendo además, por ahí el precio que he leído, me parece 25,40, yo ya los precios, ya más muy lío, no, ya no te voy a pedir eso, pero vamos, un litro que puede durar, para cuánto, más o menos, dos meses y medio, está bien, no es caro, y funciona muy bien, la verdad, y bueno, yo creo que hay gente, que vuelvo a repetir, que quiera comprarlo online, que entre en mi blog, y la gente que no, que vaya a Fuencarral, 47, y que allí la tiene. Vamos a recordar, pues, algunos de los argumentos, de los productos que ha recomendado Meli, durante el programa, hablabas de, nunca tos, yo digo, ay que bien, porque sabes que, ando yo con una pelea, con todo este tipo de productos, de complementos dietéticos, que generalmente, los nombres son muy complicados, entonces, se nos dificulta, y digo, nunca tos, que bien está pensado, nunca más la tos, y me dice Meli, que no María José, que no viene de ahí. Han querido, ellos hacer una mezcla, del unca-labo, que es la planta africana, y han hecho algo divertido, porque realmente, porque hay jarabes con un nombre, que llegas a la farmacia, y dices, Dios mío, ¿qué era? Claro. esto es maravilloso, porque te acuerdas, nunca tos, unca-labo, unca-es dolor en el pecho, y fiebre, y un lavo, es tos, entonces, son, bueno, es para las vías respiratorias, superiores, e inferiores, y fíjate, que se está recomendando, al ser un producto, el segundo más vendido en Alemania, para bronquitis, también, o sea, que puede con la bacteria, y con el virus. Bueno, Meli, también hemos hablado, pero lo hemos repetido ahora, del silicio de Líder, de Arti Líder, y de algunos otros productos, y sabemos que a la vuelta de la esquina, pues va a haber también un snack, un salado, yo soy más de salado, por ejemplo, que de dulce, sé que me has traído el bombón, que está muy bueno, que es verdad, que te quita, no sé cómo, pero te quita el apetito, no como porque otro dirá, pues me tomo yo un bombón, no, este es realmente especial, pero sí que estoy esperando, ese saladito, que apetece, ya media mañana. Pues pronto, pronto, lo van a sacar. Bueno, pues hasta el próximo programa, un abrazo. Ha estado con nosotros, soy Meli Camacho, periodista, las recomendaciones que aquí se hacen, o más información al respecto, las pueden encontrar en su blog. Nosotros nos despedimos, deseándoles a todos ustedes, que sean excesivamente felices, hasta el próximo programa, adiós. Gracias. 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 Gracias.